Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La OTAN advierte del peligroso movimiento de Rusia. La Alianza Atlántica ha asegurado que observa de cerca el despliegue de nuclear ruso en Bielorrusia y responde a las provocaciones de Moscú. Recuerde dejar un comentario en este video. Muchas gracias. La entrada de la primavera ha traído al conflicto en Ucrania la materialización de una serie de alianzas que se venían fraugando desde hace meses. Por parte de Occidente, los movimientos se han centrado en un salto de calidad en el armamento enviado a Cube, así como en un aislamiento de China, especialmente en el Indo-Pacífico. La respuesta rusa se ha concretado a un acercamiento a Pekín, encumbrado hace unos días con la reunión entre los líderes de ambas potencias y en un juego de advertencias que empezó con el derribo de un dron estadounidense y ha tenido ahora, según la OTAN, un nuevo episodio de especial gravedad. En esta línea, Rusia ha llevado un nuevo punto de su conocida amistad con Bielorrusia. El jefe del Kremlin, Putin, ha anunciado el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio bielorruso, que terminará el 1 de junio de este mismo año con la construcción del depósito donde se almacenarán. El motivo tal y como ha descrito el líder ruso es la decisión británica de proporcionar a Ucrania proyectiles perforantes con uranio empobrecido. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. ¿Va a riesgar China el comercio con Occidente, con Estados Unidos, vendiendo armas o involucrándose más en el conflicto? No, pero China necesita mecanismos para también contrarrestar o responder a las últimas políticas de Estados Unidos contra un poco el desarrollo de las tecnologías, con estos actos chips y semiconductores. Entonces China necesita o está utilizando elementos de presión o contrarrestar esas políticas de parte de Estados Unidos. Estamos hablando aquí claramente de una situación de dilema de seguridad entre los dos. En que por una parte Estados Unidos está teniendo mayor presencia todavía en el Indo-Pacífico, se está armando más y hay una respuesta por parte de China que también se arma. Y en ese escenario un elemento importante es Rusia. Entonces no es tanto este... Claro, el factor comercial es importante para China en su relación con Rusia, pero no necesariamente el más importante o el único. Hay otros factores geopolíticos en este caso. Sí, en ese sentido también de geopolítica. En las últimas semanas vimos que precisamente Estados Unidos y Corea del Sur realizaron esas maniobras militares que fueron de las más grandes de los últimos años. Esto también se interpreta como una provocación desde China. Es decir, igual que Xi no va un día sino tres y es una visita grande y a lo grande y se quiere demostrar de esta forma. Es decir, cada una de las partes están llevando a cabo movimientos para demostrar su poder o su posición en la geopolítica mundial. Y está el tema de las sanciones que, como vemos, parece que en cierta medida también a veces benefician a Rusia y observadores que aseguran que China aprende de Rusia precisamente a resistir futuras sanciones de Occidente. ¿Le esperan a China restricciones o sanciones mayores del tipo que está ahora mismo sufriendo Rusia si, por ejemplo, decide invadir Taiwán? Es decir, con la constelación económica que tenemos ahora mismo y que vamos a describir, con todas las relaciones de dependencia que también tiene Estados Unidos y Alemania y la Unión Europea, tendría que llover un poco para que llegásemos a este punto, creo. ¿A este escenario de invasión de Taiwán? De las sanciones que planteas, de las sanciones. Yo creo que si se diera un escenario de invasión por parte de China a Taiwán, ya las sanciones serían un problema menor. Estaríamos hablando de algo muy grave. Yo creo que hoy China no está encaminada hacia eso porque, repito, China necesita ubicar sus productos, cierta estabilidad. China necesita, para seguir creciendo, generar más de 30 millones de empleos por año. El desarrollo chino todavía tiene mucho margen, necesita continuar. Tiene desarrolladas todas las ciudades de la costa, pero en el interior tiene muchísimo atraso. Y una gran diferencia entre Estados Unidos y China es que, mal que mal, Estados Unidos vive en un vecindario muy tranquilo y no tiene problemas con sus vecinos y es considerada en la división fundamental de los análisis geopolíticos, es un poder marino. Tiene salida a los dos mares, es una isla, digamos. China es todo lo contrario, Rusia también. China tiene a su alrededor 14 países por tierra compartiendo fronteras y otros siete en los mares. Con muchos de ellos tiene rivalidades históricas, como bien dicen hay alianzas militares. Hay muchísima inestabilidad en Asia. Lo que menos le conviene a China hoy es sumar ahí inestabilidad. Por eso yo insisto en que lo que estamos viendo son aceleraciones en los movimientos del sistema internacional que se viene dando desde la caída del muro de Berlín, porque la unipolaridad se sabe en relaciones internacionales que es un concepto, pero no tiene lugar en la historia, porque... Y la bipolaridad tampoco. La bipolaridad terminó en la Guerra Fría, da cierta estabilidad. Lo que tenemos ahora es algo mucho más inestable, pero que todavía cada país, cada potencia, se está acomodando. Y lo que vemos es esto, acomodamientos. Lo que también me ha parecido interesante del timing, que mientras ella estaba en Moscú teníamos a Kishida en Kiev. O sea, que el primer ministro japonés visitara un país en guerra, esto es un noticio. Es algo muy raro. Y también es dentro de estos mismos movimientos de geopolítica de marcar los terrenos y Japón está al lado de China. Y no es miembro de la OTAN. O sea, colabora con la OTAN, pero Japón no es de la... Y además es la presidencia del G7, era el único país del G7 que todavía no había visitado Kiev. Tanto más importante es analizar en estos momentos la política exterior de China, porque ¿qué señales quieren enviar Xi Jinping a Occidente? Sobre todo cuando se presenta además como potencia pacificadora y diplomática. La propuesta de 12 puntos que China reveló hace un mes es algo más que una declaración de buenas intenciones. ¿Por qué choca con el estepicismo de Occidente? Veamos. Xi Jinping llegó a Moscú con una estrategia clara, mostrar a Estados Unidos y al mundo que China es un peso pesado político. Con el bagaje de la exitosa mediación entre Irán y Arabia Saudí, Xi quiere ahora impulsar su plan de paz de 12 puntos para Ucrania. En relación con la crisis ucraniana, China siempre ha cumplido los principios de la Carta de Naciones Unidas. Ha adoptado una posición neutral y objetiva y ha promovido activamente la paz y las negociaciones. En el último año, China se esforzó por mantener un delicado equilibrio. No suministró armas a Rusia, al menos oficialmente, y rechazó el uso de armas atómicas, al mismo tiempo que cultivaba estrechos contactos con Moscú. ¿Tendrá éxito Xi en su difícil juego de equilibrios entre Rusia y Occidente? Ya lo mencionábamos antes y también lo hemos escuchado ahora. Xi Jinping ha logrado precisamente que retomen relaciones diplomáticas Irán y Arabia Saudí, que estaban congeladas desde el 2016. Y Xi es de los pocos que pueden influir realmente sobre Putin. ¿Tú crees que ahora lograra forjar esa paz en Ucrania? ¿En qué medida realmente puede intervenir ahí? Y ahora analizamos un poco ese plan de 12 puntos, que no es verdaderamente un plan de paz, sino un poco... Un buenos propósitos. Un buenos propósitos. Un buenos propósitos. Un buenos propósitos, sí. En base a esas condiciones de los 12 puntos, yo creo que hay cierto consenso en Europa y también en Estados Unidos de que no puede ser, es una base de negociación. Pues yo lo veo eso como un buen principio. O sea, si hay un actor internacional que puede de alguna manera, no sé tanto si presionar, pero decimos mínimamente motivar a Putin a sentarse en la mesa a negociar ese sí. Y por lo tanto, se debe ir en ese camino, no descartar. Pienso que de parte de Europa, claro, hay cierta comunicación en la que abiertamente han dicho varios países que no aceptan las condiciones de sí, pero creo que al final se van a tener que ir acercando hacia este camino. Es el único actor que aún mantiene estas relaciones de diálogo abierto con Putin y eso es necesario. Puede hacerse después complementarse con las Naciones Unidas o con otros actores, pero debe haber un comienzo. Ahora, creo que todavía no es el tiempo, no es el momento porque más militarmente están esperando aunque lleguen los tanques de los otros países de Europa, que Ucrania tenga mejor posición dentro del campo y de que esto sea más motivación para negociar. Es un tema de tiempo, pero yo creo que al final se van a tener que sentar a negociar y un actor va a ser China. Pero es un mediador equidistante porque los críticos dicen que evidentemente está mucho más cerca de Rusia que de Ucrania. Ucrania parece que se va a tener que quedar con el premio de la consolación de recibir una llamada telefónica porque nada apunta a que Xi Jinping vaya a visitar a Zelensky en Kiev. ¿Te parece un mediador? Me parece que el elemento más importante es, como decía Ana, es el tiempo. También para los norteamericanos, que tampoco están de acuerdo con los 12 puntos de Xi. El problema es que en América o en los Estados Unidos el año que viene hay elecciones. Y escuchamos hace un par de semanas a Donald Trump en el CPAC que decía yo soy el primero que va a hablar con Putin y esto lo termino en un día. Entonces... Al lograr lo que no han logrado todos los demás. Porque si no aquí va a pasar una tercera guerra mundial, dijo Donald Trump. Entonces yo creo que Biden tiene que tener esto muy en cuenta porque estos tanques que se han pedido y que se han prometido que van a llegar, los Abrams creo que hasta noviembre no llegan. Y los Leo hasta verano tampoco. Los Leo par de... Son 500 los que pide Ucrania, 200 los que están comprometidos. Pero que no llegan mañana. Entonces, o sea, el factor tiempo aquí es muy importante. Y claro que la guerra está en Ucrania y que hay un actor muy importante que es Kiev, Zelensky, o sea, Ucrania, quien tiene que tiene obviamente la palabra y tiene que decir quién es un interlocutor válido. Problemas que hasta ahora ha dicho que no quieren negociar con Putin. Lamentablemente Putin sigue ahí y en principio parece que en los próximos meses tampoco se va a ir. Entonces yo apelo a que Zelensky lo tenga también en cuenta porque ahora mismo los aliados que tiene quizá en un año van a cambiar. Especialmente el fuerte que es Estados Unidos porque hay elecciones y eso se tiene que tener en cuenta. Con lo cual comparto la opinión de Ana. Considero que esta propuesta china se tiene que coger como una primera, como un primer papel con el cual empezar a trabajar y empezar a acercar posiciones. ¿No debería empezar todo entonces con un cese el fuego? Y estamos hablando de diplomacia por un lado, armas por otro lado. Parece siempre que ambas opciones se excluyen cuando ambas opciones son probablemente combinables. Son combinables. Combinables, sí. Hoy, a la fecha, yo creo que la propuesta de China no ha tenido demasiada sustancia y no fue hecha con convicción para que Putin la aceptara, porque Putin también la rechazó. Ha dicho que es una buena base, ha dicho que es una buena base. Sí, pero el retiro inmediato no lo acepta. Escofo y lo ha vuelto a relatar. Ahora, retomando la postura de Donald Trump que mencionaba Gemma, yo quiero decir que en los Estados Unidos, la tradición de los Estados Unidos tiene estas dos posiciones entre intervenir en los asuntos globales y el aislacionismo. Esto se lo suele presentar como la mirada idealista de Wilson y el aislacionismo de Adams. Y vamos a seguir conviviendo con eso. El asunto, incluso la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt la atravesó con una muy fuerte oposición interna que estaba a favor de la neutralidad. Y eso va a seguir. Es una tensión interna de Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora se van a estar jugando en el futuro cercano el orden mundial para las próximas décadas. O sea, son momentos en que se está reacomodando todo el sistema y va a haber momentos claves para todos. Lo de Ucrania empieza a pasar casi a un segundo plano con todos estos reacomodamientos. Pero volviendo también a lo que mencionaban como un logro diplomático de China entre Arabia Saudita e Irán. Establecer relaciones, normalizar las relaciones diplomáticas está muy bien. Ahora, vamos a ver un resultado verdadero si termina la guerra en Yemen, en donde cada uno de ellos está apoyando a distintos bandos. Y si, por ejemplo, no se repite un ataque con drones que hubo por parte de Irán a Arabia Saudita en el 2019 que interrumpió la producción de petróleo y dejó al mundo sin un 5% de crudo. Los resultados reales hay que ver del juego global de China. Por supuesto que son iniciativas importantes. Todo está por verse. Está por verse y como dices hay un reacomodamiento del orden mundial y está también esa orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional. No le podemos dedicar aquí mucho tiempo porque es muy compleja, pero sí es evidente que tiene sus implicaciones porque ahora hay determinados países que reconocen la jurisdicción, que no son, por cierto, ni China ni Rusia, pero que reconocen la jurisdicción del Tribunal, que sin embargo podrían recibir la visita de Putin. ¿Qué hacer en esos casos? Estoy hablando, por ejemplo, de Sudáfrica y la cumbre de los BRICS en agosto próximo. La ministra de Exteriores ya ha dicho que van a recibir o han invitado a Putin y sin embargo también por otro lado dicen que tienen muy en cuenta lo que el dictamen del Tribunal Penal Internacional. Sí, el dictamen del Tribunal Penal Internacional creo que es importante, simbólico, muy importante porque está hablando de que ha habido realmente atropello a los derechos humanos. Crímenes de guerra. O sea, eso es muy importante de detenerlo sobre la mesa. Ahora, que eso vaya a ser de alguna manera efectiva, creo que eso lo tenemos claro todo, de que nadie va a tomar detenido a Putin. Y es más, dentro de las declaraciones oficiales por parte de Rusia ha sido que eso significaría una declaración de guerra. Y otro punto importante con esto es cómo nuestro orden internacional, cómo una corte tan importante no es reconocida por países que tienen mayor actividad, presencia a nivel internacional, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China. Que tal vez eso pueda llevar más adelante a un debate. Y además Ucrania no ha ratificado tampoco el estatuto de Roma, ¿no? Para... Exacto. Dentro del tribunal. Y tiene que reformar ciertas leyes para que se puedan aplicar las leyes que prevé el tribunal. Es decir, yo creo que la única vía realmente para llevar a Putin frente a los tribunales es crear un tribunal especial, como también se está debatiendo, o una colaboración entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos junto con un tribunal ucranio. Es decir, algún tipo de cooperación en ese sentido, pero a través de la haya... Sí, y eso, y gracias a algún futuro, ¿no? Porque primero hay que terminar la guerra. Exacto. Se nos escapa el tiempo y es evidente que se está radicalizando con todo el discurso por parte de China, también por parte de Estados Unidos, y volviendo un poco al antagonismo entre ambas potencias. ¿Es el mundo lo suficientemente grande como para que se desarrollen estas dos potencias? Es la pregunta a la que daba una respuesta positiva en su día el embajador chino en Estados Unidos, que es ahora el ministro de Exteriores en China. ¿Es lo suficientemente grande el mundo o parece que no hay sitio para los dos y para sus ambiciones? Por el bien de la humanidad, esperemos que se sepan acomodar y hacerse lugar. Cuando Estados Unidos se opone, por ejemplo, al ingreso de la tecnología 5G China en su área de influencia, vemos que se opone a sus propios principios de libertad de comercio, eso es preocupante. Las teorías que hablan de guerras mundiales y demás indican que cuando se cierran las posibilidades de comerciar y crecer libremente en lo económico, hay un problema. Esas son luces de alarma, pero a la vez todavía hay mucho margen para fricciones y reacomodamientos. En este sentido, algo que todavía no tocamos en el programa, pero no me gustaría que no se mencione, es que al interior de la Unión Europea falta también que esta crisis siga madurando, porque la guerra lleva poco más de un año, puede continuar, y los problemas para la energía, la inflación, las derechas en ascenso, lo estamos viendo en Francia, la necesidad de un liderazgo inteligente en Europa se va a seguir sintiendo. De esa necesidad hemos hablado muchas veces y parece que Europa se reduce cada vez más a un observador de todo lo que ocurre en el resto del mundo. Volviendo a Rusia y a China, ¿quiere ir China de la mano de Rusia hacia un mundo multipolar, por explicarlo de alguna manera? No, yo creo que la relación que tienen ahora entre Rusia y China es, como decía, es circunstancial. Hay mucha más historia entre esos dos países, hay muchos temas también por detrás en los que no están muy de acuerdo y juegan también entre ellos, un tema de esos es el Ártico y muchos más. Por lo tanto, la transición de poder que estamos viendo, que estamos viviendo ahora, son dos caminos en las relaciones internacionales, vuelvo, también dos teorías, uno que puede ser pacífico y ahí tienen que reacomodarse, por parte de Estados Unidos principalmente, o, claro, puede ser también bastante violento eso solamente en caso, lo que veo en caso de una invasión militar por parte de China a Taiwán. Probablemente eso va a ser más bien pacífico. ¿Lo ves más probable? Lo digo porque hemos visto también movimientos del gobierno alemán enviando a la ministra de Educación a Taiwán, la primera ministra de Taiwán va ahora a Centroamérica y hace un alto en Estados Unidos, algo por lo que China protesta una y otra vez, es decir, hay una provocación tan importante del occidente. Sí, son provocaciones innecesarias, especialmente en este tiempo que estamos bastante sensibles a los países, donde las percepciones pueden darse falsamente y pueden haber bastantes malentendidos. Creo que la anexión de Taiwán va a darse en algún momento, es una cuestión de tiempo para muchos lamentablemente, pero que eso es un camino que va a pasar. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Depende mucho de esta acomodación y de esta transición de poder. Porque un camino puede ser que tome simplemente China-Taiwán sin absolutamente ningún disparo, o que eso va a ser realmente el desencadenamiento de gran violencia dentro del sistema internacional. Quisiera hacer una última pregunta a los tres para cerrar y para que tengamos tiempo, que siempre solimos salir corriendo del programa. ¿Asistimos realmente a un nuevo orden internacional en el que China se presenta como una alternativa no solamente económica, sino también en materia de gobernanza global? ¿Y donde Estados Unidos se ve también un ocaso de ese liderato? Y lo pregunto porque hemos visto que ha conseguido mantener, de momento, unificado Occidente apoyando a Ucrania en esta guerra, pero el sur global no apoya a Estados Unidos y en África tampoco. Es decir, hay claramente, Biden ha logrado una cierta unidad, pero no sabemos ni cuánto tiempo va a durar y obviamente no abarca todo el planeta. ¿Asistimos, por tanto, a un nuevo orden internacional multipolar en donde China presenta una alternativa más que económica también de gobernanza? No, de gobernanza no lo diría, pero sí que ha provocado que Occidente, ya más allá de Estados Unidos, sino también Europa, o sea, penetre mucho más, o intente penetrar mucho más, tanto en Latinoamérica como en África, precisamente por lo que dices, porque se han dado cuenta que no apoyan las sanciones. Por ejemplo, no hay ningún país de Latinoamérica que apoye las sanciones en contra de Rusia y los países que tienen todavía armas soviéticas se han negado a entregarlas a Ucrania. Y Zelensky no ha participado, creo, en ninguno de los parlamentos de Latinoamérica. Además, los ministros alemanes, por ejemplo, Habeck o Esdemir, estuvieron tanto en Latinoamérica hace poco como también en varios países africanos. Entonces, se están intensificando las relaciones comerciales con estas dos regiones, porque si no, allí irá China o irá Rusia y harán sus negocios. Bueno, China ya ha hecho muchos negocios. Ya ha hecho muchos, pero sí intensificará. Creo que no hay que dar por sentado que el crecimiento de China se va a mantener tal cual lo conocemos en las últimas décadas. Hacia el final de la década de los 80 tuvieron una revolución, una rebelión estudiantil que fue reprimida y esa semilla de la rebeldía sigue allí. Se desarrollan clases medias que conocen el mundo y que la historia de Mao Tse Tung les importa cada vez menos y el Partido Comunista puede tener problemas para seguir gobernando el país. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.